26 fotos tuyas dándote huevo con tu amante Le doy un millón de dólares Si no, a mi esposa ¿A Margarita? No, a mi otra esposa ¿Se golpeó mudita o qué? ¿De dónde salió esta plata? Esta me la diste, Spock Me importa un c***o lo que hablamos ayer Así es, ¿no? ¡Suscríbete al canal!